¡El club blanco! ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? No es la primera vez que Real Madrid se entromete en los fichajes que quiere hacer el Barcelona. De hecho, el club blaugrana ejerce muchas veces y sin quererlo como el mejor ojeador del club blanco. Los últimos ejemplos, los casos de Vinicius y Rodrigo, que lo tenían casi hecho con el Barça, y el Madrid se entrometió a última hora pagándoles más y los vistió de blanco. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que el centrocampista portugués Bernardo Silva acaba de rechazar una gran oferta de Real Madrid. El club de la capital española intentó seducirle para que sea el sustituto de Toni Kroos y el mago portugués les dio calabazas para ser nuevo jugador del Barcelona a partir de junio del próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.